hola amigos esto es godiamaster su canal de pokemon master y estamos en el canal para evaluar analizar profundamente a lisa y a su diancy vamos a estar viendo qué tal el personaje su set de movimientos vamos a estar viendo el tablero obviamente que habilidad fortuita le puede ir como siempre bueno últimamente si estoy de repente dando una opinión de lanzar o no lanzar esa la dejo para el final del vídeo donde ya luego de ver todas las cosas que se puede traer este personaje pues más o menos les comentó si de repente les convendría o no o en qué caso sí en qué caso no ok quiero comentarles que este personaje va a estar llegando mañana 4 al juego es el segundo personaje de esto de este evento especial de trajes realmente se ve genial me parece que el personaje pues queda el traje está genial con diancy así que bueno acá tenemos nuestra princesa luchadora porque realmente está bastante fuerte así que vamos vamos a ver qué tal el personaje como siempre pues voy a estar comentando un poco acerca del personaje no hay mucho que decir porque realmente como es un personaje que básicamente es uno pues la historia la hace un bueno entre comillas aunque acá tenemos a lisa que es la protagonista femenina del juego en blanco y negro y básicamente pues es la contrapante la contraparte de lucho si obviamente elegimos a lucho pues a ella nos la vamos a poder conseguir de repente por ahí por el metro batalla si vamos a hacer pareja pues ella llega y toda genial para batallar junto a nosotros y bueno obviamente si lo utilizas tú pues tendrás a lucho en la otra cara de el juego por así decirlo contraparte que tenemos que el personaje ya había llegado antes y había llegado con en boa realmente un personaje que también es bastante potente otro atacante así que esta muchacha es pura 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 candela pura pura dinamita lo que quiere es atacar y destrozar a la gente ok vamos a ver acá tenemos la infográfica que creo que la tengo por acá perfecto si lo deje acá todo perfecto para poder en digamos leerlo acá sin tener que estar viendo acá en la preview de la grabación así que bueno tenemos la infográfica del personaje como les dije un atacante de tipo roca debilidad a cero cosa que no está nada mal porque en lo ya saben los normal los movimientos normalmente en área que si surfe que si ventisca que si cosas así pues terra temblor terremoto y esas cosas pues por lo menos no son tipo a cero así que por ese lado está bastante bien si vamos a ver las estadísticas que la tienen por acá cerquita pues tenemos 598 de salud que está bastante decente 356 de ataque físico está bastante bien porque cuando mega evolucionemos pues vamos a pegar un buen brinco vamos a pegar un buen brinco ahí normalmente aproximadamente es uno por 1.2 el multiplicador que se le va a aplicar ahí tenemos 150 en las dos defensas es regular on y tenemos 244 ataques especiales no nos importa 307 de velocidad pues ésta también va a mejorar así que obviamente nos viene bien aparte el personaje tiene una particularidad que le va a permitir pegar pero en movimientos de alto consumo pero a menos costo así que esto le viene bien y obviamente que se suba la velocidad o que aumente su velocidad base también va a estar bastante genial aparte tiene que me va a evolucionar o sea realmente se van a dar cuenta que se necesita que me evoluciona para que rinda mejor no es obligatorio pero ya van a ver por qué ok bajemos a ver su set de movimientos por acá tenemos una roca afilada que es un movimiento que suele ser crítico ah bueno no vamos a volver vamos a volver rapidito por acá cuando me evoluciona vamos a mostrar de una vez cuando me evoluciona fíjense cómo queda en 427 de ataque físico que está muy bien y 368 de velocidad cosa que obviamente le viene genial si lo llevan a ex pues está rozando por ahí los 470 480 no me acuerdo muy bien ahora el número cuando está en nivel 140 y me evoluciona ex pues estaría está bastante está bastante bien ok vamos a volver a día en sí normal y bajemos a ver el set de movimientos tenemos roca afilada como les dije un movimiento un solo objetivo que es bastante bastante potente y suele ser crítico así que nos viene genial es físico obviamente si no venimos acá vemos que tenemos esta ataque x que básicamente para subirnos dos niveles de ataque en cuando lo utilicemos por acá tenemos tormenta de diamantes que es lo que tiene bastante genial un movimiento muy potente en que pegan área y fíjense que tiene una muy buena pasiva que es que hay una probabilidad de 50 por ciento de aumentar la defensa del usuario en dos niveles esto obviamente lo ayuda a que por sí mismo pueda subir su resistencia a ataques físicos lo que lo hace que sin o sea sin pensar en que le podemos subir obviamente defensa especial con otro compi pues que por sí solo aguante muy bien contra contra digamos rivales que ataquen por el lado físico cuatro barras de consumo 95 por ciento de precisión que está bastante bien pero movimiento con tanto tanto poder y se van a dar cuenta cuando veamos la pasiva que obviamente lo hace muy bien muy bien ahora mira como brillo dice nuestra querida lisa aumenta la velocidad y la precisión del usuario en dos niveles y aumenta la probabilidad de estar golpes críticos en tres niveles lo que obviamente hace que no sea necesario un compi que le dé crítico porque él se va a subir un solo movimiento se sube la velocidad y la precisión que le viene muy bien muy bien sobre todo la precisión porque así la roca afilada queda muy bien nada más con ese dos de precisión ya queda muy muy bien y la tormenta diamante es más que bien por así decirlo ok veamos acá tenemos impacto roca del entusiasmo combativo es que ella siempre quiere combatir de hecho hubo una época donde básicamente aparecía casi que en todos los eventos y siempre era para combatir porque es que ya sí y bueno evoluciona mega bien si vuelve a la normalidad tras terminar el combate la potencia 160 obviamente recuerden que eso es lo normal en una amiga menos que sea mi youtube que bueno una locura pero bueno tiene entrada furor cuando entramos la primera vez a la batalla pues vamos a bajar en uno el contador de movimiento compi cosa que nos viene bien tiene defensa impulsora fíjense muy bien que ya es un impulsor que va a tener con una característica aumentada que se sube muy fácilmente con la tormenta de diamantes que es sea con lo que vamos a querer estar pegando porque es un movimiento área que tiene mucho daño entonces tenemos una defensa impulsora que vamos a poder subirnos muy fácilmente aparte muchos compis que suben defensa física y que son muy buenos que lo pueden acompañar efecto secundario aumentado más uno esto básicamente está haciendo que si ya 50 por ciento de probabilidad de subirse a la defensa en dos niveles es alto pero efecto secundario va a ser que esto sea mucho más frecuente y realmente es muy agra o sea se agradece bastante porque básicamente nuestro daño también va a depender un poco de subirnos la defensa tiene muy bien viene muy bien así como lo están viendo el personaje viene muy muy bien vamos ahora a pasar acá a ver a megadiense y momentico porque va a haber una pasiva que va a cambiar cuando haga su movimiento compi acción consumo barra disminuida más uno los movimientos del pokemon del usuario consumen un punto menos de la barra de movimiento esto quiere decir que como pueden ver ahí su roca afilada pasa a ser un movimiento de dos barras con esa potencia que tiene y tenemos una tormenta de diamantes que es de tres barras con 163 de potencia base o sea que realmente es muy bueno muy bueno el consumo baja la velocidad obviamente pues nos va a rendir mejor y me parece que el personaje es bastante bastante genial ok vamos a ver los tableros rápidamente por acá no por acá teníamos a la lisa estaba echándole un vistazo fíjense que pues bueno como les había comentado por acá tenemos a de epi y tal y bueno acá está llegando que está genial y bueno vamos a ver acá en lo que es genial bueno realmente que como está funcionando tal cual va muy bien va muy bien le vamos a dar digamos la defensa se lo va a dar ella mismo sé que realmente se va a impulsar fácilmente y ahora en una sola repetición tenemos recupera puntos de movimiento que le pudiera venir muy bien para seguir subiendo la velocidad y la presión no tanto la presión pero si quizá la velocidad tenemos potencia y precisión por acá a los movimientos totalmente diamantes y tenemos inmunidad arena este le permite ir a la tormenta arena si quisiéramos llevarlo en una composición como esta donde haya un like and rock que esté en la arena y cositas así vamos a ver por acá tenemos también en a dos repeticiones fíjense como ya empieza a soltarse un poco con un llena barras para tormenta de diamantes que le viene obviamente muy bien un compi impulsor más cinco que viene genial cuando sea súper eficaz obviamente esto le permite pegar un 50% más de daño con el movimiento compi que le pone que es bajo pero también tenemos por acá en el impacto roca y otro impacto roca esto del movimiento compi así que pudiéramos agregarle 50 allá dos repeticiones con el movimiento este súper eficaz y además si quisiéramos llevarlo por roca fila que también tiene un crítico impulsor más uno por acá sin embargo creo que lo genial va a ser pegar en área realmente con dianzi ok a tres repeticiones ya podemos ver algo que ya ya se ve bastante genial estamos viendo un primer movimiento compi siguiente súper eficaz hacemos nuestro movimiento compi nuestra próxima tormenta de diamante o roca fila va a pegar con siguiente súper eficaz que obviamente está muy bien tenemos tormenta de diamantes con velocidad impulsora esto le estaría dando defensa impulsora le estaríamos dando velocidad impulsora y si le diéramos la fortuita de crítico impulsor que es para mí la más ideal pues estaríamos pegando muy bien tenemos defensa compi impulsora que esto un por dos al movimiento compi que le viene muy bien tenemos si quisiéramos llevarlo con una variante distinta movimiento compi regenerativo metemos el movimiento compi y luego nos empezamos a apurar metemos un movimiento compi bajamos contador de movimiento compi por acá realmente está interesante está interesante el personaje yo les puedo decir que es bastante bastante bueno ok luego de ver todo esto luego de echarle un vistazo a lo que viene siendo el personaje como puede funcionar bueno tiene acción veloz también que le viene muy bien a esto de la velocidad impulsora para tormenta de diamantes voy a volver por acá voy a volver voy a quitar esto voy a dejar la infográfica ok habilidad fortuita como ya lo comenté crítico impulsor sería la ideal porque le saca provecho tanto el movimiento compi como cualquiera de sus movimientos de ataque normales y les quiero comentar ok este personaje tienen hasta el 10 10 de diciembre si no me equivoco para esperar yo les recomendaría que esperen porque no sabemos qué va a haber en el data main del mes que viene y obviamente pudieran venirse cosas como un maestro o lo que sea así que pudieran esperar sin embargo dejo la aclaratoria de que si no tienes por ejemplo al icon roclo lo tienes uno de cinco que está bastante flojo no tiene aerodáctil no tienes arqueops pues este personaje te va a resolver muy bien las etapas de tipo roca incluso a uno de cinco porque ya estamos viendo cómo puede funcionar con su defensa impulsora y todas estas cositas parte bueno actualmente como lo digo el multijugador no está activo pero si llegase a activarse pues pudiera ser uno de los mejores rocas para multijugador por ese de esa disminución de consumo de barras y que tampoco le cuesta mucho setearse un personaje que me parece que está muy bien y aparte sube su durabilidad gracias a ese aumento de defensa y esas cositas así que está bien está bien ok listo por acá llegamos suscríbase al canal si no se han suscrito porque salió la super me animación de suscríbete además también tienen las redes sociales twitter facebook e instagram voy a hacer todas ellas no se olviden de que poco a poco voy a ir metiendo algunos streams en la otra plataforma que está acá abajo en el link vayan a unirse por allá suscribirse a seguirme y bueno quiero comentar que pueden entrar a la comunidad de telegram y discord lo tienen acá abajo en la descripción también tienen los miembros del canal que están acá abajo no se lo vayan a perder un saludito rapidito por acá a rick figueroa también tenemos a ariel salazar miguel ya gaconde andu cubo adeline santa marina fidel gorgio gregorio perdón muchas gracias por dejar su comentario muchas gracias a los miembros que nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado el vídeo y chao chao y